¿Y entonces? No, y que la situación es esa. Nosotros vemos en una... Bueno, perdón, pero ¿cómo quiere dar esa imagen y el gobierno quiere dar todo el tiempo la misma imagen que cómo quiere dar cuando todos sabemos que el país es un desastre? Son dos cosas distintas. No, pero ¿por qué? Cuando vos tomás a un país que se prendió fuego, tenés responsabilidades por ese cambio. ¿Pero por qué el gobierno todo el tiempo quiere demostrar que estamos bien cuando no estamos bien? Estamos cada vez peor. Bueno, es tu visión esa. No, no es mi visión, es mi visión la de mis amigos, la de mi familia, la de todo el mundo. No, pero está bien, pero yo solo miro en números, no lo miro en vocación. Por eso, ustedes son el gobierno, ahí está, sí, por el caballo. No, 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 ahora veamos lo que dice la gente después en Facebook. Entra vos y revisalo, a ver lo que dice. Me gusta el tiempo que te tomaste en debatir con Granata. ¿Por qué no? Yo hablo con todo aquel que me dé la oportunidad de comentar lo que está sucediendo. Nunca paro de hablar con el que me dé la oportunidad de comentar lo que está sucediendo. Esa visión es una visión de alguien que no conoce lo que está pasando. La Argentina, cuando nosotros la tomamos, tenía 54% de pobreza. Me parece que el gobierno no conoce lo que está pasando. Hoy tiene 12, 14%. Tenía 27 de indigencia, prácticamente no tiene indigencia. Tenía 28 de desocupación, prácticamente no tiene indigencia. Igual como yo dije la vez pasada, los pobres se van muriendo y van quedando menos, se van achicando. Los pobres se van reduciendo, por eso tenés los niveles de consumo que tenés, porque el pobre tiene plata en el bolsillo. Si no, no podés... ¿Me dejás un minuto nada más? ¿Te hiciste calentar de entrada? No, no es calentar, porque yo soy una ciudadana común, como el resto de la gente. Yo mantengo mi casa, o sea, y yo sé las cosas que pasan, no es que vivo en una nube de edad. Pero vos todavía estás con lo de... No, 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 con nada. No me tirés la de mi ex porque no tiene nada que ver. Yo pago los impuestos, me llegan las boletas. O sea, voy al supermercado, veo los aumentos, no soy una que está ajena a todo. Entonces, hablo con conocimiento de causa y no solamente me pasa de mí, sino al resto de mis amigos, de mi familia, tengo un montón de conocidos que les pasa lo mismo. Y el gobierno es como que está ajeno a eso, pero ustedes están todos perfectos. Esa es tu visión, es tu verdad la relativa. No quieren salir de esto ustedes. Es tu verdad relativa. Estaría frito si yo tengo que aceptar que tu verdad es la absoluta. No, podés asumir que no está todo bien. La mía tampoco. Que están intentándose las cosas, pero no está todo bien. Está todo mal, me parece. Tu verdad es una verdad relativa, la mía también. Despacito, aflojamos un poquito. El doctor Robert, siempre, ¿eh? Lina. Gracias. Le echó clarín hoy a la mañana. No, yo no me como ninguna. La idea es llegar a fin de año con el programa. Vamos a llegar. Si no llegamos, estarían demostrando que es una dictadura como lo vienen demostrando hasta ahora. No, es una dictadura. No, es una dictadura. Pero dejala que lea clarín y vea TM, tiene derecho. Es un momento, tiene muy lindas piernas, está muy bien. Amalia se calienta de rato. Vamos a empezar con... Tengo un montón de preguntas realmente.